Música Pues que mejor manera de comenzar esta función de día domingo Con una victoria aquí frente en su casa en el gimnasio valiente Claro que si, hemos regresado los rudos con todo y mas Y sabe que, que se prepare cualquiera Porque aquí nosotros somos los numero uno Aquí nadie nos va a venir a mandar Nosotros tenemos lo mejor Hoy demostraron ser unos autenticos hijos de la chingada aquí Pues, lo que ahora si que como dijo Lo que se ve no se pregunta Nosotros venimos a acabar con todos los técnicos Sea de aquí del valiente o de donde sea Estamos preparados para dar lo mejor de nosotros A la arena que sea y con quien sea Poco a poco preparándose para los grandes escenarios Claro que si, claro que si Constancia y disciplina siempre va a ser lo mejor Y sabe que, como dijo un gran profesor Pequeño Pierrot, que hoy por el ser el día del maestro Le mando un saludo donde quiera que esté Y sabe que, como dijo el, pase lo que pase Siempre luchemos por nuestros sueños Y no nos vamos a rendir ¡Arriba los rudos! Si, pues como lo acaba de decir mi compañero El señor Pierrotito aquí en el corazón Y pase lo que pase Siempre luchan por sus sueños ¡Arre!